Desde Guajabamba Si tú te alejas, si tú me dejas Esta tristeza me matará y acabará con mi vida Esta tristeza me matará y acabará con mi vida Yo borrachita, paso mi vida Por el ingrato que me dejó y destrozó mi corazón Por el ingrato que me dejó y destrozó mi corazón Licorcito, licorcito, tú que conoces mi llanto Enséñame a olvidarlo a ese amor que se marchó Licorcito, licorcito, tú que conoces mi llanto Enséñame a olvidarlo a ese amor que se marchó Ay, licorcito, licorcito, ayúdame a olvidarlo a ese amor que se marchó David Puzma, mielito Puzma, tu sentimiento hecha canción Bellas, mi corazón Si tú te alejas, si tú me dejas Esta tristeza, mi corazón, 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 mi corazón Enséñame a olvidarlo a ese amor que se marchó Licorcito, licorcito, tú que conoces mi llanto Enséñame a olvidarlo a ese amor que se marchó Y si tú vuelves cariñito, ya no te quiero en mi vida Tú destrozaste mi corazón, así que no vuelvas nunca más Y si tú vuelves cariñito, ya no te quiero en mi vida Tú destrozaste mi corazón, así que no vuelvas nunca más Y para transporte turístico, ya no te quiero en mi vida Y si tú vuelves cariñito, ya no te quiero en mi vida Tú destrozaste mi corazón, así que no vuelvas nunca más Y si tú vuelves cariñito, ya no te quiero en mi vida Tú destrozaste mi corazón, así que no vuelvas nunca más LR Records, diferente a los demás